Mientras que informan que Leticia no sale de la habitación y que incluso está necesitando ayuda de especialistas médicos por altos niveles de ansiedad, también reflejan que su madre Paloma Rocasolano está muy preocupada y que ha tratado incluso de mediar con Felipe VI con su yerno para que no expulse a su retoño de zarzuela, o mejor dicho a su retoña, lo cierto es que nos encontramos con una información verdaderamente hiriente y verdaderamente escandalosa en los últimos días, en las últimas horas se han comentado cosas que incluso revuelven un poco el estómago, incluso unas declaraciones supuestamente comentadas en el pasado por parte de la reina consorte, la que habría reconocido ni más ni menos que a su amante, es decir a Jaime del Burgo, que era mucho mejor y que sus relaciones eran mucho más plenas y satisfactorias en la cama que con su marido, es decir, que el amante satisfacía o era mucho más del agrado de la consorte que el que sigue siendo a fecha de hoy por lo menos su marido, el jefe del estado, es decir, Felipe VI. Unas informaciones verdaderamente delicadas en las que incluso también aderezaba o endulzaba un poco más la situación diciendo que se arrepentía de haberse casado con el que, insisto, sigue siendo su esposo. Pero más allá de todo eso descubrimos informaciones verdaderamente delicadas en el día de hoy y es que informan que Jaime del Burgo ha estado engañando a Felipe VI con Leticia incluso en su propia cama y vamos a narrar o vamos a revivir el que fue, dicen, uno de los momentos más complicados por parte de Felipe VI. Descubrir el engaño, descubrir cómo, cuándo, por qué y qué conversación mantuvo con Leticia, con una reina consorte que parece que ser que se agarra al trono no por sus sentimientos sino por su afán de poder. No lo digo yo, lo dice este medio de comunicación habitual en estos días con todo lo que tiene que ver con Jaime del Burgo, el nacional de Cataluña y precisamente el nacional de Cataluña comunicaba en el día de ayer o en el anterior que Telemortiz le llegó a decir a Felipe VI que su hermana no estaba enamorada de él sino del trono, sino del poder, de la influencia y también de su cartera, es decir, de todos los millones de euros que iba a acabar embolsándose de un momento a otro. La información, como digo, es verdaderamente delicada, parece hasta cierto punto exagerada y por eso vamos a leerla con la mayor de las prudencias. Y es que dicen que Jaime del Burgo visitaba Zarzuela cuando Felipe no estaba, no simplemente visitaba sino que incluso pernoctaba y no solamente en una habitación que tenía a su disposición, es decir, Jaime del Burgo tenía habitación en Zarzuela, que es algo verdaderamente llamativo, a fecha de hoy es muy llamativo, en aquel entonces no tanto y es que Jaime del Burgo, dicen, fue un gran amigo de Felipe VI y también de Leticia, era uno de los abogados del matrimonio, le aconsejó incluso en el ámbito jurídico y llegó a redactar un dosier de 50 páginas con 50 cláusulas en el caso de divorcio, es decir, que la persona que mejor conoce qué sucederá si efectivamente se divorcian sus majestades los reyes en los próximos días, en los próximos meses o en los próximos años, es ni más ni menos que Jaime del Burgo, el que amenaza como una especie de misil teledirigido a ese matrimonio formado por Felipe VI y por la reina Doña Leticia. Precisamente hablando de este asunto, pues nos encontramos con una información muy delicada en la que dicen que pues Jaime del Burgo Leticia estuvieron varios años sin ser descubiertos, aunque con el tiempo se empezó a sospechar la investigación. Llegó a buen puerto e incluso dicen que Juan Carlos I fue el que informó a su hijo de que las cosas no estaban yendo bien e incluso dicen que llegó a recomendar a Felipe VI que se hiciese una prueba de paternidad porque quizás sus hijas no eran tal cosa, es decir, algo que a mí me parece quizás, vamos, quizás no, me parece algo verdaderamente extremo. Dicen que Leticia tenía una cuartada perfecta porque el abogado era de la familia, era amigo íntimo, era pareja de su hermana Telma y que por tanto nadie sospecharía nada. Siempre visitaba Zarzuela cuando Felipe VI tenía un acto institucional y esto lógicamente pues olía a Chamusquina, ¿por qué? ¿Por qué Jaime del Burgo solo visitaba Zarzuela cuando Felipe VI no estaba presente? Pues bien, a fecha de hoy todos tenemos más o menos claro cuál era el motivo, pero en aquel entonces parece que no saltaba la liebre. Eso sí, dicen que Jaime del Burgo a veces se quedaba a dormir en palacio y que incluso, como hemos comentado ya, tenía una habitación. Dicen además que Leticia y él habrían mantenido relaciones íntimas incluso en Zarzuela y aquí viene lo gordo y aquí viene lo verdaderamente escandaloso y llamativo. Dicen que en la misma cama donde los reyes han tenido sus encuentros íntimos y probablemente donde han traído al mundo a sus hijas, pues hubo un momento que supuso una antesión después y es que dicen que desde que se descubrió todo el rey no pudo volver a dormir más en esa cama, lógico por otra parte si es cierto, y mandó cambiarla. Yo creo que es algo que también toda persona habría hecho, es decir, me has engañado en esta cama, en mi cama con este señor, pues por lo menos te retiro la palabra y mando destruir esa cama o la mando pues a incinerar, podríamos decir. Y precisamente eso es lo que supuestamente hizo el jefe del estado y es que dicen que a partir de este momento los reyes empezaron a hacer vidas separadas, dormían cada uno en una habitación y que pues siguieron un poco la fórmula de los reyes eméritos, que todos sabemos que también ha habido líos de faldas supuestamente, porque todo hay que decirlo, supuestamente, por parte de Juan Carlos I y de la reina Sofía. Aunque en este caso, como muchas veces señalan los medios de comunicación, es al revés, no es que él sea infiel a ella, sino que es ella la que supuestamente ha sido infiel a él. Y dicen que Jaime del Burgo, eso sí, dejó de aparecer por zarzuelo en el año 2013, cuando el matrimonio atravesó una fuerte crisis. Y es que probablemente en aquel momento pues ya todo debería ser demasiado ya ostensible y debería ser algo demasiado evidente que Jaime del Burgo se pasase por allí en plena crisis matrimonial. Dicen que eso sí, el abogado continuó en su relación con Telmo Ortiz y que en 2016 se casaron. Creo que esto pues está mal escrito o está mal redactado porque en 2016 es cuando se divorcian. Recordemos que se casan en el año 2012, es decir, pocos meses después, pocos instantes después de esa supuesta relación entre Leticia y Jaime del Burgo. Una boda íntima, por cierto, que dicen a la que no asistió su hermana y a la que tampoco asistieron sus padres. Lo cual, si cabe, pues genera mayor incertidumbre en torno a por qué unos padres y una hermana no acuden a la boda de Telmo Ortiz con Jaime del Burgo. Aunque a fecha de hoy todos tenemos más o menos claro los motivos por los que decidieron declinar esa invitación o por los que directamente no fueron invitados. Como vemos, la información nuevamente es delicada, desagradable. Nos están diciendo que Felipe VI descubre todo este asunto, descubre incluso que Leticia se ha llevado a su amante, a su cama y a su habitación. Le retira la palabra, una palabra que parece ser que habían recuperado con el paso de los años, que habían limado esperezas y que habían aparcado sus diferencias. Es decir, vamos, que Felipe había perdonado a su mujer, pero que tan pronto como esto se ha vuelto a hacer público, las seguidas se han vuelto a reabrir. Lo mismo nos dicen con Telmo Ortiz. Una Telmo Ortiz que hasta hace unas pocas navidades, vamos, la anterior navidad del año 2022, pues se acudía a Palacio, a Zarzuela para estar con su hermana, con su madre y con sus sobrinas y que este año 2023 y ya 2024 en el que estamos, pues ha declinado la invitación y ha preferido no acudir a Palacio ni a Zarzuela para pasar ni la noche buena ni la navidad ni tampoco parece que vaya a ser paje ni rey mago durante este próximo 6 de enero que estamos a punto de presenciar. Así que como vemos la situación es tensa, pero a más no poder. La tensión se palpa, vamos, en el ambiente e incluso se puede cortar con un cuchillo, que es una especie de, bueno, de tópico que solemos decir, pero es que es una realidad. La información es verdaderamente escandalosa y es que estamos hablando de que más allá de que Jaime del Burgo y Letiz hayan tenido relaciones, Felipe VI se habría enterado de esto e incluso había retirado la palabra a su mujer, que tampoco me sorprende, visto lo visto, e incluso habría mandado destruir o, vamos, directamente quitar la cama en la que presuntamente se habría perpetrado todo esto. Así que como vemos, información escandalosa donde las haya, testimonio duro donde los haya y una información que nuevamente nos habla de que pues la situación es verdaderamente insostenible y es que como hemos comentado anteriormente en este vídeo, se habla de que Felipe VI en este momento se plantea divorciarse de su mujer, se plantea expulsarla de palacio, esta información también nos la dicen nacional de Cataluña y es que dicen que Paloma Rocasolano ha suplicado a su yerno Felipe VI que no eche a Letizia de Zarzuela. Información que nos daban el pasado 1 de enero por parte nacional de Cataluña diciendo que Paloma Rocasolano es el principal apoyo de Letizia y que Felipe pues no lo tiene demasiado claro. Así que como vemos, la situación vuelve a ser verdaderamente dura y verdaderamente tensa y probablemente escribimos uno de los capítulos más negros y más complicados de sus majestades los reyes, momento en el que Felipe VI descubre a Letizia con el carrito de los helados podríamos decir y Felipe VI le retira la palabra a su mujer y decide pues por lo menos eliminar el hecho en el que supuestamente todo esto habría tenido lugar.